El plan de acción de la biodiversidad del Cerrito Blanco es muy importante porque está centrado en una zona muy importante para muchas aves. Entonces para nosotros es muy importante conservar esa región y tener acciones que puedan llevarnos a mejorar todo lo que es la calidad del hábitat para las aves. Aparte de sus trabajos en responsabilidad social y medio ambiente y sustentabilidad, trabajamos con diferentes programas. En este caso aprovechamos en Cerrito Blanco que teníamos esta oportunidad de trabajar con Águila Real y lo estamos haciendo. En esa zona tuvimos la oportunidad de poder marcar un individuo que en este momento nos está generando mucha información. Estamos trabajando en un plan de acción para la biodiversidad, estamos trabajando con Águila Real. Estamos trabajando en conjunto CEMEX por Natura y BirdLife para primero estudiar todo el área y el recorrido que hacen las águilas para posteriormente trabajar, mejorar el hábitat por donde pasan los nidos. Entonces yo lo recomiendo mucho y aparte hay muchísimas cosas, no simplemente el Águila Real, hay temas de medio ambiente, flora, fauna, de regiones, específicamente en Sonora, en México, en muchos países en los que se pudiera trabajar con este tipo de plan de acción de biodiversidad. Es muy importante que hemos podido lograr una identificación de todo lo que es el sitio y de entender cuáles sistemas, ecosistemas están en esa zona y poder también entender cuáles son las amenazas y cuáles son las siguientes acciones que tenemos que hacer. Todo esto se ha hecho en el marco de colaboración entre BirdLife, CEMEX y Pronatura. El beneficio para CEMEX lo hemos reflejado hasta el momento en todo lo que hemos logrado investigar y conocer y posteriormente en lo que vamos a lograr con el área, con el águila real. Lo que queremos es trabajar en que no sea un animal en peligro de extinción. La conservación está apostando a una calidad no nada más para las empresas sino también para todos los habitantes y trabajadores y todos los que están en la zona. La conservación está retribuyendo y está contribuyendo a que esta calidad aumente. Entonces la conservación al fin y al cabo tiene un costo de gana-gana y tiene un costo positivo para la zona. La conservación está en la zona. La conservación está en la zona.